Quédate en tu puta casa, lo dijeron hace días Este tiempo está de locos, pero ni caso hacían Ahora ven la cosa grave, no se juega con la vida Cántale Mauro Ayala, cántale Quédate en tu puta casa, por favor hoy te lo pido Ya no seas irresponsable, tú me cuidas, yo te cuido Quédate en tu puta casa, y que no te agarre el virus Ya llegaron los viajeros, como Pedro por su casa Muchas veces lo advirtieron, pero puede más la plata No se juega con la vida, solo quédate en tu casa